5 Propuestas de Federico Gutiérrez Fico para Medellín por Dayana Betancourt Escobar para el Poniente El próximo mentiro de octubre se elegirá al nuevo alcalde de Medellín. Por ello, se busca difundir las propuestas de los candidatos para la ciudad con el objetivo de informar y crear criterio. En esta ocasión serán 5 propuestas de Federico Gutiérrez Fico. ¿Quieres Federico Gutiérrez? Fico tiene 48 años. Es un ingeniero civil, consultor de seguridad y político colombiano. Fue el máximo líder de la coalición política Equipo por Colombia en las elecciones presidenciales de 2022. Fue alcalde de Medellín entre 2016 y 2020. También consultor en seguridad urbana en varios países de América del Sur. Ejerció como concejal de Medellín entre 2004 y 2012. En esta ocasión se lanza a la alcaldía de Medellín por el partido Creemos. Primero, construir una cárcel metropolitana para el Valle de Aburrá como proyecto liderado desde Medellín. Cárcel metropolitana. En caso de ser posible la eliminación del proyecto de la actual administración para la construcción de una cárcel para 1.350 personas en el corregimiento de San Cristóbal, construiremos una cárcel metropolitana para el Valle de Aburrá como proyecto liderado desde Medellín, pero con una vocación de integración de las necesidades de los otros nueve municipios, con la capacidad para albergar por lo menos 2.500 sindicados bajo un modelo de vigilancia al margen del impec, priorizando las capacidades tecnológicas por encima de la intervención humana. 2. Propone recuperar el camino de ruta N para que vuelva a ser el motor de innovación de la ciudad y ampliar el impacto del Banco Distrital de Medellín. Financiación para crecer. Ampliaremos el impacto del Banco Distrital de Medellín a través de la movilización de recursos del segundo piso, generando alianzas con el sector financiero y entidades de desarrollo empresarial en sus diferentes escalas para lograr una mayor cobertura en el programa de alistamiento financiero. Continuaremos potenciando el crecimiento del programa y el impacto generado a través del incremento en el número de colocaciones por medio de las redes de economía solidaria como los círculos solidarios y Banquadra. Se buscará la creación de vehículos de financiación al emprendimiento que permitan apalancar emprendimientos de alto impacto y startups en la ciudad. 3. Crear el Observatorio de Asuntos de Género para Medellín. Crearemos el Observatorio de Asuntos de Género para Medellín. Esto ayudará al monitoreo de la política pública y las acciones de transversalización y corresponsabilidad para poder hacer seguimiento, impacto y transformación. Consolidaremos el Comité de Interlocución con diferentes sectores sociales, educativos y privados y el Comité Intersectorial de las Diversas Entidades Públicas. Esto lo haremos con el objetivo de hacer seguimiento y avanzar en la implementación del Plan Estratégico de la Política Pública materializado en el Plan de Desarrollo. Para volver a construir confianza, volver a hacer el Pacto por la Igualdad de Género y para articular representantes de empresas, gremios, rectores de universidades, organizaciones feministas, ONGs, líderes y lideresas que trabajan en el cierre de las brechas. 4. Plantear fortalecer las acciones de prevención del embarazo infantil y adolescente y de las uniones tempranas con enfoque diferencial y atención a las migrantes. Otras propuestas centrales en las cuales trabajaremos. Buscaremos la reducción de los embarazos adolescentes en deseados, previniendo la violencia sexual contra las niñas y fortaleciendo las capacidades de familias como cuidadores y protectores, mediante formación de derechos sexuales y reproductivos. Retomaremos la red de protección de la niñez y proporcionaremos oportunidades económicas a los jóvenes, fomentando sus intereses y pasiones, para que puedan empoderarse y contribuir al desarrollo empresarial y a la transformación social y económica de la ciudad. 5. Fortalecer el 123. Además, ampliar el número de cámaras de seguridad LPR instaladas en la ciudad y realizarán una integración con las cámaras del sistema privado. También implementar un sistema de alarmas comunitarias en zonas de alta afectación delictiva conectadas con el 123. Mejoraremos la coordinación entre las diferentes entidades encargadas de la seguridad ciudadana para aumentar la prevención y persecución del delito por medio de cuatro acciones concretas mediante el uso de la tecnología. Primero, fortaleceremos el 123 para permitir una mayor integración de la ciudadanía a reporte de situaciones de seguridad, emergencia y demás asuntos en el territorio. Dos, ampliaremos el número de cámaras de seguridad LPR instaladas en la ciudad y haremos una integración con las cámaras de sistemas privados. Tres, implementaremos un sistema de alarmas comunitarias en zonas de alta afectación delictiva conectadas con el 123. Cuatro, implementaremos un guayelo de botones de reacción para la consolidación de zonas seguras comerciales en la lucha contra el atraco, el hurto y la extorsión.